Música Vamos a tocar aquí donde están escondidas las manzanas de agua Ay que rico Aunque las están escondidas pero toda la gente que viene aquí Las encuentra Ni preguntan nada sino cuáles son los mejores que están comiéndose las manzanas Corta aquí ahí una vez Don Juan, que problema, le vamos a hacer a la gente la boca de agua No importa parece que venga a comer aquí, aquí no se cobran, la gente se sirve Música Ustedes van a disfrutar tanto como yo el recorrido por la casa de Don Juan Un amante de las frutas y es que vean el tamaño de estas manzanas de agua Entonces Don Juan, nos tocan ahora que, los palos de mango No quiero decir que los palos de mango, el don de los últimos ya lo pillamos todo ¿Cuántos años tienen esos palos de mango? Cuarenta y tres Música Don Juan se siente orgulloso de sus árboles frutales Y como no, si son el resultado de una vida dedicada al trabajo y llena de mucho esfuerzo Y así como comparte sus frutas, a Don Juan también le gusta compartir su historia Música ¿Cuántos años es que tiene usted Don Juan? 85, va a cumplir 86 Bueno yo soy relativo del bajo la barranca de San Ramón, Pia de Sur ¿Allí vivió hasta qué edad y luego qué pasó? Allí vivió hasta los ocho años A los ocho años dispuso, a los ocho años dispuso mi papá irnos para Guanagaste Porque éramos muy, muy pobres Y nos fuimos a un lugar que llaman Juan de León, lleno para Coyote Y estando ahí, un año, se muere mi madre Entonces agarró a los cinco chiquillos de los ajos para San Ramón Después de ahí apareció mi papá llevándonos a los pillos de huérfano Y yo en los pillos estuve ahí como seis años Pero yo llegué a diez años, luego ocho años Y yo sé qué, pues saqué nada más el cuarto grado Tercer grado, cuarto, no lo terminé A la sombra de sus árboles de mango, de nance y de aguacate Don Juan nos cuenta más de su historia Su papá los visitaba en el hospicio de huérfanos cada dos meses Pero debido a la pobreza nunca se los pudo llevar a vivir con él Cuando Don Juan cumplió quince años Dejó el hospicio y se trasladó a las bananeras Donde comenzó a trabajar En el año, ya yo estaba en las zonas bananeras Llegué a Puerto Cortés en el año cincuenta y dos ¿Cuánto estuvo en la bananera? Bueno, yo estuve en Puerto Cortés Yo directamente en Puerto Cortés estuve yo Llegué de quince, dieciséis años Y me vine a los veintiocho años ¿Y para dónde se vino luego entonces? Yo era al mercado Borbón A trabajar en el mercado Y ahí ya empecé con un tramito a vender frutas Frutas, una mesa como esta, así como esta mesa Y a vender mangos y aguacates Me hice comerciante ahí Esta finca se compró, hey, hace cuarenta y cuatro años Y la finca, esta finca, sí Lo que costó a la finca fueron ochos Bueno, no, la verdad que lo costaron cuatrocientos ochenta mil pesos Después de varios años trabajando en el mercado Borbón Y como fruto de su esfuerzo Don Juan se compró su finquita en Orotín En la que lo primero que hizo fue sembrar árboles de mango Y en cuarenta y tres años hasta tiene su propia piscina Pero ni eso se compara con comerse directo del palo un delicioso aguacate maduro Ahora sí, ahora sí tiene que probarlo Uy, qué rico Y yo lo voy a probar también Vea, vea, vea Háganle así Háganle así Piña, papaya, sandía De todo ¿Te siento orgulloso de la finquita que logró tener? Bueno, me siento orgulloso y dándole gracias a Dios todos los días Porque cuando uno viene de la nada De no tener nada, nada Al tener esta finquita Yo aquí me he realizado en Orotina Yo estoy aquí, como dicen Para pasar estos días que me faltan Tranquilo, feliz Cuidando animales Sembrando Si así Y comiendo naranjas Y comiendo lo que se venga Rodeados de manzanas de agua Nances Y mangos de toda clase Escuchamos con atención la historia de Don Juan Quien sin duda alguna vive muy feliz en Orotina Disfrutando cada día De sus deliciosas frutas ¡Gracias!